En los últimos tiempos, el Ayuntamiento de Otompe Blanco que gobierna Morena se ha convertido en promotor del desorden, violentando las leyes, desatendiendo los servicios públicos y fomentando la corrupción para pagar excesos a funcionarios y autorizando contratos públicos sin licitación a los amigos, a los abusos de poder, nepotismo y discrecionalidad con que se han manejado las autoridades del Ayuntamiento Capitalino. Se suman ahora los permisos de ampliación de horario de funcionamiento a bares, cantinas y discotecas que ha otorgado el secretario general Edwin Alejandro Rivera Romero. Pese a que la Secretaría de Finanzas y Plenación y el Congreso del Estado determinaron regular los horarios en respuesta a las quejas constantes de los chetumaleños, violan la ley del coles al exceder las horas en que bares, cantinas y discotecas puedan funcionar a cambio de sobornos que van de 10 mil a 20 mil pesos mensuales según sea el establecimiento.